porque hay que hacer determinante para ver si tiene un alisable de ésto esto va a ser un poquito largo entonces esto se da eso entonces tiene tres autovalores tiene lambda igual a 2 lambda igual a 1 y lambda igual a k ¿y directamente? es que tampoco te lo va a complicar tanto entonces, si k es distinto de 1 y k es distinto de 2 los tres autovalores son distintos y es diagonalizable ¿vale? ¿cómo? que si k es distinto de 1 y distinto de 2 tiene tres autovalores distintos y seguro que es diagonalizable si se repite, ahora vamos a ver casos si k vale 1 entonces me queda ésto claro, tienes que analizar cada opción que te dé 2 ahora, si k vale 1 ¿qué pasa? si k vale 1 te queda 2 menos lambda 0 menos 1 0 1 menos lambda 1 0 0 1 menos lambda entonces hay que ver qué pasa en ese caso es diagonalizable o no es diagonalizable el 2 el 2 no voy a tener problema por el 2 no voy a tener problema por el 2 no voy a tener problema porque va a tener su autovalor y ya está el problema va a ser 1 si lambda vale 1 me queda me queda esto 1 0 0 0 0 0 ¿vale? y esto tiene ¿qué solución tiene? tiene z igual a 0 y x menos z igual a 0 ¿perdona? ¿y entonces x es 0? y x es 0 otra forma de verlo tenéis que ver el rango de esta matriz ¿cuál es el rango de esta matriz? 1 2 no, el rango es 2 hay 2 filales y normalmente independientes entonces de aquí salen 2 ecuaciones espérate, ¿cuántas ecuaciones salen de ahí? hostia, z no es 0 z es 0 y la otra es y igual a lambda ¿vale? de ahí salen 2 ecuaciones y sale un vector si sale un vector la multiplicidad geométrica es 1 y la algebraica es 2 entonces no es diagonalizable ¿vale? si tiene 2 linealmente independientes sale un vector nada más y si sale si hay una nada más salen 2 vectores ¿vale? entonces esta no es diagonalizable si k igual a 1 no y si k vale 2 ¿pero de ahí no sale un vector? si sale 1 tiene que salir 2 para que sea diagonalizable porque la multiplicidad algebraica hace 2 y la multiplicidad geométrica tiene que ser igual que la algebraica si k vale 2 me queda 2 menos lambda 0 0 0 1 menos lambda lambda 2 y 0 0 2 menos lambda aquí el 1 no tiene problema el que puede tener problema es cuando lambda vale 2 y cuando lambda vale 2 me queda 0, 0, 0 0 menos 1, 2 0, 0, 0 tiene 1 solo osea que de aquí te van a salir 2 vectores vale si salen 2 vectores y la multiplicidad algebraica es 2 del 2 aquí es 2 entonces si es diagonalizable hola 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 ¿lleva la Oli? ya se ha ido para arriba ¿y no te ha llevado el peso? no ¿te lo ha llevado tu después? si ¿la cordada de esto? 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 ahí entonces ¿de aquí que saldría? ¿de aquí sale? menos i más 2z igual a 0 abre la cara mira con todos estos niños me parece hacer bien ¿y no? ay, ay, ay mira oye lo que me han trao mi niña ni me llamas ¿te quieres asistir? ¿se puede? ¿a la una que quiero? por echar la bronca no sabe entonces me quedaría mmm de ahí no me salen dos vectores ¿eh? me voy a ir por el pantalmita y que lo apaguen y que lo apaguen y que lo apaguen uno, dos, tres es que no te puede salir porque no tiene dos palabras claro pero más fácil es mirar cuántas ecuaciones hay aquí si hay dos no, si hay una sí y ya está si hay dos vectores dos líneas líneamente independientes te va a salir un vector nada más y no es diagonalizable y si te sale una nada más sí es diagonalizable la de tres por tres es muy fácil sí pero esta por ejemplo no, pero esta sí es diagonalizable es diagonalizable este sí chiquillo pero se ha puesto K2 porque lo he hecho mal por eso estoy mirando a ver cuál es la manera más fácil de hacerlo la manera más fácil es ver que si la cuestión es esa en la que te has puesto ahí que es menos y más 2 cera de ahí solo tienes un parámetro y si tienes un parámetro nada más te va a salir un vector nada más con lo cual no es diagonalizar mentira tiene dos parámetros x igual a lambda y z igual a 1 listo listo ¿por qué ha puesto x igual a lambda? porque x pues vale lo que sea x no puede valer lo que sea si si no tiene que valer lo que sea porque en la pared claro es 0 por x x puede tomar cualquier claro x en parámetro por eso digo que salen 2 igual a 2 z entonces los dos serían el 1 0 0 y el 0 1 2 si me va a salir igual y igual a lambda he tenido que poner porque ahí no y esto 2 0 y igual a lambda y x igual a menos z x igual a z que tengo un parámetro no más tengo un parámetro y ahora un poquito